al parecer la segunda temporada de Tata no Yusha no pasa por un buen momento ya que en la página de MyAnimalist su segunda temporada tiene una calificación de 6.86 y la primera temporada tiene una calificación de 8.02 y entiendo el porqué pues la verdad esta segunda temporada no me está gustando mucho que digamos pues algunas reseñas dicen que esta segunda temporada carece de un problema central o polémica que fue lo que dio a conocer la primera temporada y tener un inicio flojo pues algunos comentarios dicen hay algo honestamente mal en la segunda temporada no puedo decir lo que es no creo que sea mala ni mucho menos después de todo lo que pasamos en la primera temporada tenemos que encontrar algo más para hacer avanzar la trama no ahora parece más bien que estamos pasando por dos movimientos hasta que la próxima gran cosa suceda no es que sea algo malo pero como he dicho hay esa pequeña tensión en el aire que ya no existe en comparación con la primera Tata no Yusha a pesar de ser extremadamente popular se siente como el mediocrisikai de parada que cada temporada debe de ofrecer las peleas son pobres y predecibles la trama presentada hasta ahora es cancina y carece de creatividad es la misma historia que todos han visto una y otra vez un protagonista demasiado poderoso al principio pintado como el desvalido odiado de personajes bidimensionales mientras en su viaje se le presentará algunas diversidades que al principio parecen imposibles de superar pero gracias a su armadura argumental y al poder de la amistad nada es insuperable pero me gustaría leer sus opiniones de ustedes que les está pareciendo esta segunda temporada de Tata no Yusha les está gustando o no la están viendo y ya te ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y les haya servido la información sobre el descontento con la segunda temporada de Tata no Yusha y su baja calificación en my anime list pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós